Hola, ¿cómo estás? Espero que muy, muy bien. Otro tip para tu autoprogreso, y si te gusta esta serie, comenta abajo, incluso da sugerencias sobre cosas que quieres saber en términos de cómo ser espiritual, cómo trabajar bien, cómo mejorar tu humor, cómo mejorar tu personalidad, o sea, hay tantas cosas que se pueden hablar sobre el autoprogreso. Y da me gusta también en este canal, ¿ok? Te agradezco. Mira, hoy vamos a hablar sobre ser espiritual en un mundo bien materialista. Por lo general, nosotros consideramos la espiritualidad y el materialismo como excluyente. O sea, eres una cosa u otra. Es decir, o eres alguien tan espiritual que probablemente tiene una cara así, meio extraña, está siempre mirando las cosas así, o eres tan materialista que siempre estás así, y no tienes ninguna relación con nada intangible. Pues la realidad es otra. He conocido mucha gente super espiritual que vive rodeado de bienes materiales y trabaja muy bien, y gente muy materialista, pero que vive vestida de monje. Así que la realidad es que ambas no se excluyen. Y si sabemos manejar bien la espiritualidad y el materialismo en equilibrio, tendremos experiencias fascinantes. Aquí van los tips. Primero. Ten claridad sobre tus metas espirituales. Evita ese aire de persona perdida que está volando en las nubes, porque una espiritualidad sin metas es como sonar despierto, sin concretar nada y no vale la pena. Dos. Aplica el principio del verdadero materialismo. Es una idea fantástica de Kate Fletcher. Y que habla más o menos así, o sea, de que tenemos que como venerar la materia, o sea, como respetarla, como cuidarla. Eso significa no desperdiciar, eso significa solo tener lo que necesito. O sea, es cuidar mucho lo que te rodea en términos materiales. Eso es muy importante. Tres. Para tus prácticas espirituales, ten una agenda clara. Aprenda también a comunicar a otros qué estás haciendo, cómo funciona, por cuánto tiempo, de forma que ellos entiendan tu camino. Oye, o sea, no tienes que contar toda tu vida, pero lo esencial para que ellos sigan parte, ellos sigan siendo parte de tu vida. Cuatro. Cuando estés trabajando, mantén tu espiritualidad a nivel de personalidad y vibración, no tienes. No es el momento de predicar, qué haces, qué sabes. Cinco. Si vas a un retiro espiritual y te invito, incluso, Brahma Comaris, tenemos un retiro, ahorita empezando en la India, si quieres ir, o yo estaré conduciendo un retiro con una gran amiga mía, en junio allá en Nueva York, pero cualquier retiro espiritual, cuando vayas, realmente desconecta-te totalmente del mundo material. Haz un unplug. Y tengas una relación muy satisfactoria con tu propio ser o con Dios. Pero, equilibra eso. Haciendo actividades físicas, allá, por ejemplo, lavar la luz, o caminar mucho. Eso es importante. Seis. Cuando estés en un momento de trabajo intenso, dedícate a eso. No es hora de llegar tarde, salir temprano, porque estás meditando a un lado. No. El equilibrio viene a través de llenarte de energía, recordar por qué estás trabajando, y las pausas espirituales de vez en cuando. Eso ayuda. Bueno, tchau, volvemos el próximo sábado. Que estés súper bien.